Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El panda sombrero Comenzamos La almohada Muerde El panda es bien jotote El panda es bien jotote El panda es bien jotote La almohada Un animal El panda sabe bromear Saca de su boca pura monstruosidad de un animal El panda sabe bromear Todos lo conocen porque es internacional Mira, panda show genial Sabe ya cuidar Panda show es nuestro estandarte nacional Mira, panda show genial Sabe ya cuidar Panda show es nuestro estandarte nacional Mira, yo sé cómo hacer Que tu jefa sude y se ponga a temblar Y yo la me sé Y toño es él Hace que tu jefa se me ponga a temblar Mira, yo sé cómo hacer Que tu jefa sude y se ponga a temblar Y yo la me sé Y toño es él Hace que tu jefa se me ponga a temblar Mira, el panda sabe bromear El panda es bien jotote, el panda es bien jotote, la almohada muerde El panda es bien jotote y tu eres bien jotote, tu papá es bien jotote, tus primos son jototes Panda es un jotote y tu eres bien jotote, panda choo la almohada muerde La explicación va a ser una bromita diferente porque Arturo, que es la persona que habló junto con su esposa Dulce, que le van a hacer una broma a Isabel, la suegra, no está en línea y ahorita les vamos a explicar por qué. Te saludo a Viol de Gunda, que es la que va a hacer la bromita. Viol de Gunda, ¿cómo estás? Hola, pandita, ¿bien? ¿Y tú? Esta es de las que te gusta, te va a hacer, tienes que hacer calentar a una mujer. Pero, pero lo bueno, lo malo, cuidado porque es un anciano. Es una mujer madura y las maduras son las más peligrosas. Ay, sí. Explico y entramos en contexto. Arturo nos dio la explicación antes del corte comercial. Él ahorita acaba de ir a la dirección donde vive su suegra, que se llama Isabel. Isabel tiene una relación de 11 años con un hombre aproximadamente 10 años menor que él. O sea, que Isabel aproximadamente está en los 48 años y Gilberto está en los 38. Si quitamos 11 años de relación Viol de Gunda, entonces la señora tendría por ahí de 37 y él tendría por ahí de 28 años, ¿no? Más o menos, ¿no? No, 29, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Haciendo llamados o mensajes de texto de una mujer, de una mujer X que no sabemos el nombre, porque todo parece indicar que él tuvo intención o no sabemos si tenga romance con una mujer más joven, obviamente, que él. Esto ocasionó una bronca choncha, tal grado que Isabel, ese día del pleito, se sale de la casa conyugal y se va a dormir a una de las casas de una de las hijas. Al parecer todo ya está como algo arregladón, ahí es donde viene la idea de la broma de Arturo y de Dulce, de este matrimonio para la broma a Isabel. Al parecer que Gilberto y Isabel llevan una relación estable, aunque Gilberto ya no está tan contento con esta relación, y porque lo digo uno, pues bueno, ya he mencionado de los mensajes extraños que ha tenido. Dos, en la casa conyugal vive una de las hijas de Isabel, una niña que se llama Yasmín, de aproximadamente 30 años, que tiene cuatro hijos. No sabemos si del mismo hombre, pero tiene cuatro hijos, está siguiendo los pasos de la mamá, pero pues obviamente él está incómodo, porque no solamente no puede tener una buena relación y convivencia con la pareja, no puede tener buena intimidad, sino también aguanta a los cuatro chamacos y no son suyos. Él también ha manifestado que ha querido tener un hijo, pero Isabel por su edad, 48 años, casi 50, creo que ya no le es posible darle el hijo. Bueno, entonces, Viol de Gunda se va a hacer pasar por una mujer. No tenemos nombre, ¿verdad, Viol de Gunda? No, Juanita. ¿Qué nombre te vas a poner? Fernanda. Fernanda, pero en caso de que lo pregunte, si no, no lo digas. Se va a hacer pasar por una mujer solamente para advertirle que está embarazada, que tiene seis semanas de embarazo, que ella sí le va a poder dar a Gilberto lo que ella no ha podido darle, y le vamos a pegar por el lado de la edad que ella ya está viejita, que ya lo aburre, que ya no aprieta, que ya no aprieta, que ya no aprieta, todo lo que se le ocurra a Viol de Gunda. Ahora, para esto, ¿por qué no está Arturo? Precisamente, como Gilberto no sabe de la broma, lo que hicieron es ir a casa de Isabel, Arturo y Dulce la sacaron, está ahorita arriba del vehículo de Arturo, y ahí es donde va a recibir la llamada Isabel, pues para que no esté en casa, y bueno, pues, no estemos ahí con que Gilberto, mira, me están llamando, ¿por qué él está aquí? No está. Creo que lo expliqué bien, ¿verdad, Viol de Gunda, o no? Sí, muy bien, Pandita. Y bueno, ¿tú ya sabes lo que tienes que hacer entonces? Sí, Pandita. ¿Alguna pregunta? ¡Pregúntame, Capegúntame! ¿Algún detalle que se te vaya? Creo que no, Pandita. ¿Segura? Sí. Mírame fijamente el teléfono, no te lo vayas a amargar. Ok. ¿Lista? Lista, Pandita. Pues marcamos las bromas, en este miércoles, en el Panda Show. Bromas. Espérame, vamos a volver a marcar, porque entró muy feo ese híbrido. Eso ya está como un ave espacial. Desde que empiezo, y caramba, dices, Isabel, soy la amiga... Bueno, aquí la amiga. Bueno. Bueno, Isabel. Sí. Ah, hola. Hola. Mira, quería ver si me regalabas unos minutos para hablar contigo. ¿Quién eres? Mira, creo que tenemos un tema en común de que hablas a una persona en común. ¿Te suena Gilberto? Ajá. Bueno, pues quiero que hablemos sobre Gilberto. Soy la pareja de Gilberto. Sí. Y quisiera platicar contigo. Pues soy esa persona que él frecuenta, con la que se escribe, con la que tiene intimidad, con la que comparte ya una vida, una relación. Ajá. Y sí, pues sí quisiera hablar contigo más bien, pues porque ya sé del Pancho que le armaste, porque yo sé que él no se atreve a decírtelo. Ajá. Pero si él no se atreve, pues yo sí lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Porque tengo que defender lo que es mío. Ah, es cierto. Y poner, sí, claro, y poner las cosas claras. Ajá. Y ahora más que nada, porque yo le voy a dar algo que tú no puedes dar. ¿Para tú te lo vas a dar? Claro, por ello voy a luchar por lo que es mío, porque estoy embarazada. Tú nunca pudiste, ni podrás darle un bebé. Segura que nunca pude. ¿Cómo aseguras que es algo que no sabes? Porque no existe. No existe. No existe. No existe. Tú me lo contabas. ¿Cómo tengo el valor de hablarme y decirme? ¿Cómo tengo el valor? Porque estoy defendiendo a mi hombre, a mi Gilberto. Es tu hombre. Claro. Y ahora a nuestro hijo que viene en camino. Lo juraste. Claro. Lo juraste. Lo juro. Él juró que no había nada. ¿Por qué? Él no sabe cómo decirte. Él te tiene lástima. Así solo. ¿Me tiene lástima? Él te tiene lástima. Porque estás vieja. Claro, porque estás vieja. Porque no sabe cómo decirte las cosas. ¿Ya te inviste en un espejo? ¿Tú? Mira. Yo soy mucho más joven. Ay. No te cuentas, supéralo, analízalo. Tú le llevas como 12 años. Eres una anciana. Ajá. Eres muy jovencita, ¿no? 15 años. Solo está contigo por costumbre, por tristeza, por lástima. Solo por eso. ¿Lo estás conmigo por eso? Claro, mamacita. Es difícil aceptar la vejez. Tú estás vieja. Entiéndelo. ¿Sabes cuál es tu lugar? Ya me había hablado. Dedícate a tus hijos y a tus nietos. Porque a él está fastidiado de vivir en donde vive una hija con unos nietos y él tiene que formar parte de una familia que ni siquiera es su familia. Yo le voy a dar una familia que realmente va a ser su familia. Tú no lo pudiste hacer con él, con 20 hombres o 5 hombres o quien sea con Juan, dos hombres, me abriste las patas. Lo pudiste hacer, pero con mi Gilberto no lo pudiste hacer. ¿Ya me sé? ¿Eh? ¿Qué estoy hablando? Porque él te está escuchando. ¿Qué está hablando? Mi amor, ya no lo niegues. Dile. ¿Eh? Tú solita te pusiste la soga al cuello. Y tú solita me la puse solita en mi cuello, que la estúpida y babosa que se rebata. Por tener a Jasmín en tu casa. No estás perdiendo. Tú lo perdiste. No la amante, pobre, pobre, pobre. Ay, esposa. O sea, fíjate que tú te pusiste en un espejo casado para poder sentirte mujer. Y tú te metes con uno más chico que tú para sentirte mujer, porque ya sabes que estás a mi alma. Acepta tus años. Como si me dieras, no verías lo que soy. Ajá. ¿Chaparra gorda y morena? ¿Sí? Dignidad. ¿Chaparra gorda y morena? ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Qué le pasa? 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 Cansado de sentir tus piernas peludas. A ver, morigiene mínimo. Él me lo contó. A ver, ¿cómo es eso? A ver, dímelo. ¿Cómo es eso? Porque eres una gran estúpida. Pero... De seguro tú le diste toloaje. Estás bien, pendeja. Yo no soy de esas. Te puedo asegurar. Te puedo asegurar. Un consejo de mujer. Estás por lo menos rastrante. Un rastrante. Un rastrante. Un rastrante. Un rastrante. Y no con la familia que tú deseas vivir. Tú eres una rastrante. Eres una abuela. Dedícate a tejer bufanditas. No, no, fíjate que no soy ningún rastrante. Te lo puedo asegurar que me vas a conocer. Y te vas a arrepentir. Eso. Es que, ¿sabes qué? Tú tienes que sentarte a tejer bufandas y... Sí, porque... Sí, mi abuelita. Sí, porque eres tontita. Sí, porque... Gilberto no te lo hace en la cama. Como me lo hace a mí. ¿Eh? Dime a dónde, Gilberto. Te estoy hablando así. Te está hablando así. Isabel. Pásame, Isabel, mi amor. Dime. Dime. Pásame, Isabel. Pásame, Isabel, mi amor. Si tú no te puedes enfrentar a ella, yo lo estoy haciendo por nuestro hijo. Pásamela. Es un asunto entre ella y yo, mi amor. A ver, ahí está. ¿Cuál hijo? El hijo que estamos esperando. ¿Cuál? ¿No eres suficiente mujer para enfrentarme? Ay, sí, claro. Eres anciana y con tus achates te puede pasar algo. No te preocupes, Silberto. Yo voy a defender nuestro amor. Porque yo sí soy suficiente mujer. No como esa anciana que tienes ahí, con toda la piel arrugada. Yo estoy arreglando lo que tú no puedes arreglar. ¿Quién eres? Pásame, Isabel. Tú bien sabes quién soy, amor. Déjale mentir ya. Pásame, Isabel. Es un problema entre Isabel y yo. Si tú no lo pudiste hacer en tu momento, yo lo estoy haciendo. ¿Ya viste tu falta de carácter? ¿Viste? ¿No te provocas? ¿Por tus miedos? ¿Por tu lástima con esa vieja? ¿Cuál lástima? ¿La lástima que le tienes a esa ruca? ¿Pero cuál? Dile, ¿por qué tomas? ¿Por qué tomas? Porque no la puedes ver bonita sin el alcohol. Por eso. Pásamela. ¿Lo enfrentemos ella y yo? No. Pásamela. No tengas miedo. No, no tengas miedo. Pásamela. Está en altavoz. Por eso, pero yo quiero hablar con ella. Por eso, te estoy escuchando. Quiero hablar con ella. Te estoy escuchando. Pásamela, amor. Por eso. No, te hablo. Bien, eres. Viejita, ¿ya me estás escuchando? ¿O necesitas que te digan lo que estoy diciendo? Ay, sí, porque ya no te funcionan bien tus oídos, ¿verdad? ¿Quién no me contestaste antes, estúpida? ¿Eh? Dime, ¿por qué no me contestaste antes? ¿Antes? Porque no es como tú quieras, abuelta. Indexo, por eso. No puedes conmigo. ¿Por eso, ¿vale? ¿Por eso? Se te cae la dentadura. ¿Por eso no puedes hablar, abuela? ¿En serio? Que de verdad, estás... Pero bien pendeja, ¿eh? Oye. No, no. ¿Sí? Ya sé que te da lástima hacerlo, pero por lástima no vamos a perder nuestra relación. O sea, pásame. O sea, pero por lástima no tengo miedo, estoy enfrentando las cosas. Me estás hablando, me están hablando que yo y que la chingada, por eso te digo. O sea, yo no tengo miedo. O sea, relájate, luego te pones mal. Ándale, ya pásame a la viejita. No le voy a pasar nada y es una ruca. O sea, que... A ver, Isabel, ¿te escondes detrás de los pantalontitos de Gilberto? ¿No puedes enfrentarme? ¿O qué? ¿Eh? Te está escuchando, no te está... Ay, me está escuchando. ¿Sí escuchas, anciana? ¿Sí puedes escuchar, gallinita? Ay, no, que te sentías muy fuerte y muy pregona. No soy más mujer que tú porque yo te enfrento. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Escondida detrás de Gilberto? Gilberto, no es tu problema, ya cállate, ¿sí? No quiero hablar contigo. No quiero hablar con tu abuela. O sea, que menos más que conces teniendo tu amor y que es tuyo y que te quiere y que te adora. Y a ver, ¿qué pasa? Te estoy demostrando que tengo las berijas bien puestas. ¿Eh? Está diciendo que ni siquiera te conoce, no sabe nada. Ay, pues... Pues porque tiene miedo y porque tú estás ahí, anciana, porque le da miedo que te vaya a dar un paro. ¿Tiene miedo por qué? Pues porque, por lástima, ¿sí? Claro que yo no tengo nada, gran estúpida. Ay, estás vieja, acepta tu edad. Acéptala, eres una anciana. Mejor ponte, ¿qué te digo? Ponte a jugar con tus nietos y deja de fastidiarlo. ¿Cuánto tiempo tiene saliendo con él? Te voy a decir algo. Supe del día que nos escribimos. ¿Cómo hiciste tu berrinche? Ay, que hasta la viejita se fue con su hija. ¿Ahora qué hará? ¿Ahora qué hará? ¿Te vas a salir otra vez? ¿Vas a ir abajo de un puente, abuelita, o a pedir limosna? No, no, no voy a ponerle ni un puente, ni mucho menos. ¿Ahora sí muy fuerte? Muy fuerte porque está él. ¿Por qué no te vas a un asilo? ¿Eh? ¿Por qué, abuelita? Ahorita muy fuerte, ¿no? Pero la ves pasada tu berrinche. Ay, me voy con mi hija. Por favor, ya me des una quinceañera, abuela. Estás ruca, ya. Madura. ¿Eh? Vete a un asilo, ese es tu lugar. Ahí te pones a tejer borritas y unas guantitas. Ya vas conmigo. ¿A quién? ¿Dónde vives? ¿Y dónde tú? Pobre de ti, no te la vas a sacar. Ay, qué miedo, abuela. Y si se te rompe un hueso, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer conmigo? Claro, si se te rompe un hueso. ¿Sabes qué? En fin, cuando no nazca mi hijito de Silberto, niño, te mandaré una fotito. Un chocolatito. Si es hombre, te manda el chocolatito. ¿Eh? Eres una estúpida y una cinica. Eres una estúpida y una cinica. Y tú eres una ruca. Tú eres una vieja. Eres una vieja. Vieja, tu puta madre. Ay, mamita. Hola, mamá. Mami, ya. Se te va a caer la dentadura, bichita. Adiós, abuela. Adiós, abuela. Y te va a cerrar a otra. Adiós, abuela. ¡Sú! Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Fíjate, en el libreto no estaba. Aquí va a estar Gilberto. No, no, pana. Ella estaba ahí y hoy no, pana. Ahora, yo lo expliqué porque en teoría, y por eso es que no estuvo Arturo para dar la explicación, porque ella, él y ella llegaron a la casa de Isabel precisamente para sacarla del domicilio y nosotros empezar la broma. En eso se quedó, pero no sé qué pasamos. Ah, no sé qué pasó. Vamos a marcarle a Arturo para ver qué onda. A ver si están en la paz. ¿Qué pasó, Arturo? Bueno, aquí estoy. Es que se cortó la comunicación. Luego les marqué, pero aquí estoy. Pero espérate, ya le hicimos la broma. Sí, ya la sí, la traigo aquí en el cucheladito. Oye, pero Gilberto está ahí, güey. No, ya la sacamos de la casa. Es que desde antes les dije que Gilberto estaba allí, por eso la íbamos a sacar en el coche. A ver, yo ya me perdí. Porque en teoría, y por eso colgamos, es que tú ya ibas a estar con tu suegra, ya estabas en la casa. Sí, ya estaba allí. Bueno, nosotros empezamos ya la broma. O sea, como quedamos, todo va muy bien, pero de repente puso a Gilberto en la línea. Sí, es que el de Gunda me dijo que me esperara un momentito y ahí estuvo la confusión. Pero ya la saqué, ya la traemos aquí en el coche. Este, ya la sacamos de la casa y yo estoy aquí viéndolas. Ok, y Gilberto, y Gilberto. Lo dejamos en la casa. Ok, ¿en cuánto tiempo vas a estar solito con Isabel? Este, en 30 segundos. Ok, bueno, entonces cortamos y vamos a hacerle a marcar, ¿ok? Ok, órale pues. Perfecto, ya está. ¡Chale! ¡Qué confusión tan confundida, ¿verdad? Ok, vamos a marcarle con el pretexto de que por qué te colgó el teléfono. Ok. El de Gunda, aquí va a ser bien interesante ver la reacción que pueda tener estando con Gilberto y no estando con Gilberto. Ahora, me llama la atención porque yo pensé que, de acuerdo a lo que nos dijo Arturo, que iba a ser una mujer de carácter y que iba a defender a su hombre, pero de repente se replegó y aventó al Gilberto. El Gilberto obviamente a mí me llama la atención, yo no sé si tenga cola que le pisen, pero, pero sí empezó a hablar y dando como de qué desear, ¿no? Porque obviamente no existes. Pero nunca se comportó así como diciendo, oye, ¿tú quién eres, hija de Calimán? O sea, yo a ti ni te conozco y te me vas mucho a la fregada que se supone que así debería de actuar. O al menos así creo yo. Pues vamos a ver qué nos dice Isabel, mija, ¿ok? Mi palita. Reclámale y vámonos por el lado de que colgándonos el teléfono no vamos a arreglar. Yo creí que me iba a topar una mujer diferente, una mujer con experiencia, pero ya vi que no vales nada. Y de ahí nos volvemos a agarrar. ¡Listo, señores! Miércoles entra y vota por la clásica de todos los viernes a megustatumamá.com. Marcamos. Ahora. Las bromas en el Fandashow. A ver, abuela, ¿crees que colgando el teléfono vas a solucionar las cosas? Mira, ya acaba con tu puta bromita, ¿sí? Se acabó. ¿Cuál es tu puta bromita? ¿Eh? Se estoy hablando, abuela. Ah, chintrolo, 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 esto tampoco oiga en el estoque. Pero se supone que ya está con, está con la hija y con Arturo, ¿no? Ah, chintro. A ver, vamos a marcar otra vez. Así arreglan las cosas pensando que todo es broma. Tú eres una broma, tu vida es una broma. No esperábamos que estuviera. Así arreglan las cosas, abuela. Entiendo que todo es una broma. Tu vida es una broma. A ver, vamos a marcarle a Arturo y a ver si igual ya nos tiene que decir. No, pente, ya se dio cuenta. O algo, digo, no lo sé. De haber sido dos hermanos los culponazos. Bueno. ¿Qué pasó, güey? Ya, manda, pues es que de puta la señora va a algo, ¿entiendes? Pero, ¿qué onda? Porque cuando le volvimos a marcar, dijo, ya para tu pinche broma. Y ya no nos contó. Ya para tu pinche broma, no sé quién le haya dicho. A pesar de yo le díte, a pesar de yo. Ah, ok. Oye, pero ya se dio cuenta que es una broma. ¿Ya le dijeron o qué? Mira, yo nunca le dije. Lo que sucede es que Dulce, como salió una de sus hijas muy asustada, le dijo, mira, no te preocupes, es una broma y aguanta presión en lo que le hace una broma. Yo me la traigo. A la hermana. Yo la saqué, como te dije, y estaba esperando que tú me dijeras, o sea, que me llamaran para decirle que era la broma, ¿no? Pero después se metió a su casa y mientras nos dijo todo lo que le dijo, yo le digo hunda, ¿no? Entonces, este, se metió a su casa e intentamos sacarla, pero ya no, este, ya se quedó allá adentro, ¿me entiendes? O sea, que toda la logística valió bono. Exactamente. Ahora, lo que me preocupa, y que yo de la explicación, porque al menos se lo entendí, que Gilberto aquí no tiene nada que ver con la broma. No, Gilberto ni siquiera sabía de la broma, yo ni siquiera le hablé. Pero ya le dimos una santa embarrada de aquella. Pero está bien, porque también anduvo de Don Juan, ¿me entiendes? Ah, bueno, bueno. Por eso te decía, ¿quién eres? Para saber de dónde le venía la pedrada, ¿no? Oye, entonces, ¿crees que tu cuñada le haya dicho a tu suegra de que te están haciendo una broma o por qué? Yo lo supongo, lo supongo, porque ahorita le dije a Dulce que por qué le dijo a su hermana, y dijo que para calmarla, porque estaba muy asustada, pero no se iba a aguantar, pero yo ahorita supongo es para que esté encerqueno. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Ya no salimos, estamos a unas cuadras en el coche. Ah, ¿ya no están Dulce y tú en casa de Isabel? No, ya no estamos Dulce y yo en casa de Isabel, la dejamos con Gilberto, y ella se metió y ya no salió. Bueno, pues vamos a cerrar la broma, ¿la vas a tener que cerrar tú? Claro que sí. Vamos, te voy a contactar por un número privado, ¿qué pretexto le puedes llamar? ¡La broma! Pues que la queremos mucho, es una broma. Y que ella no se sienta menos que nadie, porque él le dijo que era un anciano y todo eso. Y que nada más para saber todas las cosas, le haremos la broma a Dulce y yo, porque lo hicimos los dos, ¿no? Pues es que así fue, le hicieron los dos. Ahí está Dulce, ahí está Dulce. Aquí está Dulce, aquí está Dulce, te la paso. A ver, comunícame. Permíteme. Ay, a mí me hice bolas, pero bueno. Hola, panda. ¿Qué pasó Dulcecita? Sí, sí, sí se puso mal de mi mamá, pobre. ¿Cómo se puso? Platícanos, náranos, ¿cómo se puso? No, pues se puso a llorar, se sintió bien mal. ¿En serio cómo lloraba? Este, pues, no, o sea, no se soltó a llorar como Magdalena, pero sí se le salieron ahí las lágrimas. Oye, hoy sí hemos tenido mala suerte con la broma, ¿sí? Porque ahorita me dices que tu mamá la hace San Pedro, luego con la broma de Rodrigo que hicimos para los Estados Unidos, la hermana también, la mamá y todo lo que sí. Ahora, tú le comentas a tu hermana cuando sale muy asustada, oye, le estamos haciendo una broma. ¿Tu hermana crees que le dio el pitazo a tu mamá? No, no creo, la verdad yo no creo, pero no sé. Porque tu mamá ya nos dijo, bueno, le dijo a Quielo y Legunda, ya para tu hinchibroma. No creo que lo haya dicho así como por, no sé. Ah, es que no lo sé, por eso estamos preguntando. Entonces a lo mejor ni se ha dado cuenta, ¿no? Pues a lo mejor, pero no creo que haya dicho la verdad. Cuando tu mamá te empieza a platicar todo, fíjate que habló una mujer y dijo bla, 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 ¿en qué tono te lo dijo? ¿Realmente molesta? ¿Sí se la creyó o no? Sí, no, sí se la creyó, sí. O sea, como aparte por la indecidencia de los mensajes, pues, pensó que era así para eso. ¿Y Gilberto qué hizo? No, pues estaba ahí nada más como menso, escuchando lo que decía y tratando de averiguar quién era. Oye, ¿por qué él sí no supo ni por dónde le lloró? Sí, no, es fácil, es fácil, es fácil. No, debe ser un tanto. Bueno, ¿y cómo te llevas tú con Gilberto? No, yo no le hablo, la verdad, no. No, no, nos llevamos. Ah, ¿no tienes buena relación? No, con él no. ¿Y eso? Pero con mi mamá sí. No, 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 claro, pero bueno, pues es la pareja que tu mamá desde hace 11 años, ¿no? Sí, pero no. No, por su alcoholismo y por todas estas cosas, como que no, 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 no llevamos, sí. Mira, te voy a comunicar con tu mamá, te voy a pedir que hables con ella. ¿Qué pasó, mamá? Y me quedo muy preocupada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ella, si ella te dice, no, pues estoy así, así, asalzado, ya va, lo vamos a ver qué onda. O si no te va a decir, oye, esa bromita que me hicieron, bla, bla, bla. No, no, es bien buena onda, la verdad es muy tranquila, no creo que se vaya a enojar. O sea, a lo mejor, sí, pero se le va a pasar. Vamos a checar ahí el temporitmo, entonces te voy a comunicar con ella de un número privado o de un número público. Sí, va. Ok, vamos a marcarle, y tú entras, mamita, ¿cómo estás? Me quedo preocupada, ya voy en camino. ¿Cómo estás? Ok, ya. De su respuesta es eso. ¿Dónde vos? La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ya lo apagó, güey. Ay, aquí está. No, no, no. ¿Y se lo mató otra vez? Sí, le voy a marcar otra vez. ¿No tenemos otro número de respaldo? ¿El de tu hermanita? No, no, no lo sé. ¿No te sabes el de tu hermana? No. No chifles, que es cantada. Busón de voz La llamada se cobrará al término A ver, íbale a ver si lo contigo A ver, vive ahí, Gilberto Vive tu mami Isabel Ajá Tu hermanita estaba, tu hermanita ¿No es Yasmín la que tiene cuatro hijos? No, es otra hermana Esta hermana que estaba ahí es más chica ¿Y Yasmín estaba? No, no estaba Busón de voz La llamada se cobrará No, chancruda, ya lo apagó Si necesitamos el teléfono de tu hermana Porque si no, ¿cómo le vamos a decir Que si es broma? Yo se lo estoy viendo a mi otra hermana Que creo que ella sí se lo sabe A ver Mira, ahí están los mensajes Se vive, se ve que Se escucha que vibra re bonito Oye, Fanda, independientemente Todos somos super fans de tu programa Siempre, siempre lo escuchamos Siempre Muchas gracias, Arturo Lo vales mil, eh, la neta Sí, nunca cambia, nunca cambio Nunca cambia Oye, si no se van a tener que regresar al cantón Porque no podemos dejar así la llamadita, eh Sí, ahorita mismo Ya, 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 ya se está moviendo dulce Ay, en serio Ay, qué rico Ojalá Ojalá Y en el auto es más atrevido Sucio Ya le he llamado al programa Oye, y luego ya escuché que le encanta lo del vibrador Y la patita levanta Y la patita levanta Ay, sí, no Cuando llegamos Decirte que Andábamos en Europa Y por ahí compramos un vibrador Ya luego te contaré esta historia ¿Y lo ocuparon? Pues no, sí Pero ya los venden Como si compramos una Coca-Cola en la calle ¿No? Perdoné ¿Dónde compraste ese vibrador? Ah, en Venecia En Venecia En Venecia Sí, ya lo compraste Como si compraste una Coca-Cola Ya tenemos el número Ya tenemos el número panda A ver, dámelo, dámelo, dámelo Es 55 55, estamos anotando el número telefónico de la hermana Para que Dulce Le pide a la hermanita Que le comunique a la mamá Pues ya se vamos ¿Cuánto tiempo nos queda, producción? Porque si tenemos que decirle Que es broma Ojo Vamos a marcarle a la hermana Ya le dices que te la comunique Ok Y ya le dices Mamita, ¿cómo está? Va Vamos Porque no quiero cerrar el programa Sí Sí, no Yo tampoco quiero Que se quede Va, va, va Yo me contesto ¿Cómo se llama la hermana? Evelyn ¿Cómo te contesto, Evelyn? Eres nuestra última esperanza ¿Eh? No contesto Busón de voz La llamada se contó Guau ¿Qué edad tiene Evelyn? Es el mismo número ¿De dónde le marcaste a mi mamá? No Otro No contesto No, no contesto Te preguntaba ¿Qué edad tiene tu hermanita Evelyn? Tiene 16 años Ay, tan chiquita Sí, está chiquita Es nada más chica A lo mejor no contesta Desconocidos Ok Ok, de este teléfono Que estamos hablando Es el teléfono de Busón de voz Arturo Ajá, de Arturo Ok ¿Tú tienes tu teléfono a la mano? ¿El tuyo? Sí, aquí lo tengo Márcale a tu hermana De tu teléfono Y ponle altavoz Por favor A ver A ver si te responde De tu número Y dile Oye, se me está acabando la pila Te estoy marcando De otro teléfono De Arturo Contéstame A ver si de cuenta Bueno, en el caso de Marco Voy, voy, voy Tenemos que buscar Todos los recursos También hay que Checar qué onda con Rodrigo No, no, no Contesta a Rodrigo Uy, chala Digo, porque tenemos que conseguir El perdón de Aurelio Casillas Y del Doctor House Y mandarle bien La dirección del Prison Break Ya le estoy marcando Ok Ahí está, ya estamos oyendo Chido Si no te contesta De tu número Estamos perdidos, eh Ojalá que sí Oye, chale ¿Qué te contesta? ¿Y si le marco A mi mamá de mi teléfono? Hola Hola Oja Oye, ¿me pasas a Isa por fin? Estoy mal ¿Qué? Que te voy a quedar Pásamela por fin No le dijiste nada, ¿o sí? Pásamela ¿Qué le vas a marcar De tu número? ¿Qué le vas a marcar De tu número? Te marco de otro número A tu hermana Ok Bueno, cuélgale, cuélgale Cuélgale a tu hermana ¿Ya lo colgaste? Vale Oye Te marco Te marco de otro número Número porque ya se me va a acabar La fila ¿Me contestas? Vale Bye Va Ya marcamos el caliente Porque ya te va a pasar A la mamá Sí Para que escuchemos bien Y aparte le podamos explicar Marco Rapidísimo Que se nos fue el tiempo Ok Ok ¿Viste cómo contestaba Alguien Porque no fue el mañero Sí, ¿verdad? Sí Bueno ¿Buena? Sí, sí ¿Hola? Sí, ¿qué pasa? ¿Isa? Sí ¿Cómo estás? Bueno Ya no estés triste Te tengo que confesar algo Sí ¿Buena? Sí ¿Cómo se escuchó el Panda Show? Hasta la máquina Macuera Es en el Panda Show Esto es una broma Perdóname ¿Sabes que ahorita Podrías estar donando a tu madre? ¿Mamé? ¿Sabes que ahorita Podrías estar donando a tu madre? No, perdóname Perdóname Lo quería decir Con otra intención Pero te tenías que salir Antes de que hablaras Con Gilberto Perdóname Sabes que te quiero mucho Ya no estés triste Todo es broma Todo lo que te dijeron Es broma Bueno Sí Mira, escucha al pandita Ahí está el pandita Hola Isabel Buenas noches ¿Cómo estás? Chabelita ¿Estás en el Panda Show? Manda saludos Oye, déjate explico Isabel Lo que pasa Que tu yerno Arturo Y tu hija Dulce Quisieron hacerte esta bromita Aprovechando el antecedente De que encontraste a A Gilberto Ahí con los mensajitos Y se preparó En la logística Donde fueron por ti Para sacarte De la casa Ellos llevarte En el auto Y tu recibir la llamada Pero algo pasó O tu nos saliste O nos hicimos Dos bolas O algo Y cuando recibes la llamada Pues no estabas Con tus hijos Con Arturo Y con Dulce Si no estabas En tu casa Y estabas con Gilberto Cosa que obviamente Pues no Ni él sabe Ni estábamos preparados Para esto Pero te quisieron Hacer esta bromita A tus hijos Isabel Y sabes por qué Por lo del mensaje ¿Te acuerdas? Pero lo malo Es que Fanny No se enteró Realmente bien Del problema Y de que tu madre Está a punto de dar Un infarto A ver Me hablas un poquito fuerte Para escucharte bien Lo que no se enteró ¿Quién Fanny? ¿Quién es Fanny? Soy yo Mi hija Ah También te llamas Fanny Sí De lo que no se enteró Fanny ¿Qué? Isabel Isa Bueno Es que no te escuché ¿Me repites? De lo que no se enteró Fanny ¿Es qué? De que tu mamá Estás derme del corazón A punto de darle un infarto ¿Ya escuchaste Fanny? Sí No, no No le sabía Isa Perdóname Isabel Te queremos mucho No lo sabíamos Es una broma Este es el programa Más famoso De bromas De México Y del mundo Y lo hacemos Con mucho cariño Este Y con la mejor buena onda Te lo juro No te enojes Isabel Fue una bromita Isabel Sí ¿No quieres contestarme? Me siento mal ¿Eh? Que se siente mal Ah Que se siente mal Perdón Es que no le entiendo mucho Bueno pues despídete de mami Este dulce Y bueno pues explícale nuevamente Tú Arturo y dulce Y pues mándale un besito Ándele Sí Ahorita te marcamos Isa Ahorita te marcamos Y este Te queremos mucho Te queremos mucho Te mandamos un abrazo Y Pasó la bien Gracias Oye Tu mamá Es chantajista O no Este Las bromas En el panda show Es que Más o menos A ver Te pregunto eso Te pregunto eso Digo Tantos años de experiencia No conozco a tu mamá Pero obviamente Quiero tratar de sacar Como una conclusión Porque Bueno También nos pasó En la broma pasada ¿No? Que de repente Y de la nada Híjole pues resulta Que están re mal Y los hijos Pues no sabrán ¿No? Problemas de un chorro Díndole Te digo porque Hoy te ha sido Así el programa Pero mi pregunta Es si es chantajista O no Porque si es medio Chantajista Pues a lo mejor Hay probabilidades De que esté exagerando Y le esté Diciendo eso De que está mal Yo creo más bien Que es eso Pero ahorita Hablo con ella No te preocupes Muchas gracias No al contrario Que te vaya bonito Dulce Que tengas buenas noches Oye Igualmente Cuando fuiste Oye Cuando fuiste a Venecia Compraste el consolador ¿O no Dulce? Sí Claro Lo compramos Y lo usamos allá ¿Y él usó contigo? Lo usó ella Panda ¿O tú no usaste con él? Lo usó ella Pero yo lo usé con él Es lo que no sabía Ah Pero tú no se lo pusiste a él Sí Yo se lo pusiste a él No 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 Italia Consolador En la don En la don En la don Le dijiste Le dijiste a tu esposa Avientate una vibrada napolitana Que tengas Buenas noches Que les vaya muy bien Arturo Igualmente ¿Cómo se ve el Panda Show? A toda la máquina panita Que le pisen Pero Pero sí Empezó a hablar Y dando como De qué desear ¿No? Porque obviamente No existe Pero nunca se comportó Así como diciendo Oye ¿Tú quién eres Hija de Calimán? O sea Yo a ti Ni te conozco Y te me vas mucho A la fregada Que se supone Que así debería de actuar O al menos así creo yo Pues vamos a ver Qué nos dice Isabel Mija ¿Ok? Sin palita Reclámale Y vámonos por el lado De que colgándonos el teléfono No vamos a arreglar Yo creí que me iba a topar Una mujer diferente Una mujer con experiencia Pero ya vi que no Vales nada Y de ahí nos volvemos a agarrar Listo señores Miércoles Entra y vota Por la clásica De todos los viernes A me gusta Tu mamá Punto com Marcamos Ahora Las bromas En el Fanda Show Bromable A ver abuela ¿Crees que colgando El teléfono Vas a solucionar las cosas? A ver Ya estaba con tu puta bromita ¿Sí? Te acabo Tu puta bromita ¿Eh? Te estoy hablando abuela Chintrolo Chintrolo Esto tampoco Oiga en el stock Pero se supone Que ya está con Está con Con la hija Y con Arturo ¿No? A ver Vamos a marcar otra vez Hacer reglas las cosas Pensando que todo es broma Tú eres una broma Tu vida es una broma No esperamos Que estuviera ¿Así arreglas las cosas abuela? Pensando que todo es una broma Tu vida es una broma A ver Vamos a marcarle a Arturo Y a ver Digo Ya no sé Decir No Pendeja se dio cuenta O algo Digo No lo sé A ver Señoras hermanos Los copolazos Bueno ¿Qué pasó güey? Ya Es que La señora ¿Me entiendes? Pero ¿Qué onda? Porque cuando Le volvimos a marcar Dijo Ya para tu Pinche broma Ya no me contaste Ya para tu pinche broma No sé quién le haya dicho Ah pues a violeta Ah ok Oye Pero Ya se dio cuenta Que es una broma Ya le dijeron Ok Mira yo nunca le dije Lo que sucede es que Dulce Como salió una de sus hijas Muy asustada Y le dijo Mira no te preocupes Esto es una broma Y aguanta presión En lo que te hace en la broma Yo me la trajo A la hermana Si yo la saqué Como te dije Ok Y estaba esperando Que tú me dijeras O sea que me llamaran Para decirle Si era de la broma Pero después Se metió a su casa Y mientras Nos dijo Todo lo que le dijo Bien pregunta Entonces Se metió a su casa Y intentamos sacarla Pero ya no Ya se quedó Allá dentro ¿Me entiendes? O sea que toda la logística Valió bono Exactamente Ahora lo que a mí me preocupa Y que yo dé la explicación Porque al menos Se lo entendí Que Gilberto Aquí no tiene nada Que ver con la broma No Gilberto Ni siquiera sabía de la broma Yo ni siquiera le hablo Pero ya le dimos Una santa embarrada De aquella Pero está bien Porque también anduvo De don Juan ¿Me entiendes? Ah bueno Bueno Por eso te decía ¿Quién eres? Para saber de dónde Le venía la pedrada ¿No? Oye entonces ¿Crees que tu cuñada Le haya dicho A tu suegra De que te están haciendo Una broma ¿O por qué? Yo lo supongo Lo supongo Porque ahorita le dije A Dulce Que porque le dijo A su hermana Y dijo que para calmarla Estaba muy asustada Pero si no se iba a aguantar Pero yo ahorita Supongo Es para que estén cerquena ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Ya no salimos Estamos a unas cuadras En el coche Ah ya no están Dulce Y tú en casa de Isabel No ya no estamos Dulce Y yo en casa de Isabel La dejamos con Silberto Y este Ella se metió Y ya no salió Bueno pues vamos A cerrar la broma ¿La vas a tener que cerrar tú? Claro que sí Vamos Te voy a contactar Por un número privado Este ¿Qué pretexto le puedes Le puedes llamar? Pues que la queremos Mucho Es que la queremos Mucho Es una broma Y que ella No se sienta menos Que nadie Porque le dijo Que era un anciano Y todo eso Y que nada más Para suavizar las cosas Hablaríamos de la broma Dulce y yo Porque lo hicimos los dos ¿No? Pues es que así fue Hicieron los dos Ahí está Dulce Ahí está Dulce Aquí está Dulce Aquí está Dulce Te la paso A ver Comunícame Permíteme Aquí a mí de bolas Pero bueno Hola panda ¿Qué pasó Dulcecita? Sí se Sí se puso mal Mi mamá pobre ¿Cómo se puso? Platícanos Nárranos ¿Cómo se puso? No pues se puso a llorar Se sintió bien mal ¿En serio? ¿Cómo lloraba? Este pues No o sea No se soltó a llorar Como Magdalena Pero sí se le salieron Ahí las lágrimas Oye Hoy sí hemos tenido Mala suerte Con la broma Porque ahorita me dices Que tu mamá La hace San Pedro Luego con la broma De Rodrigo Que hicimos Para los Estados Unidos La hermana también De la mamá Y todo lo que sabe Ahora tú le comentas A tu hermana Cuando sale muy asustada Oye le estamos haciendo Una broma ¿Tu hermana crees Que le dio el pitazo A tu mamá? No No creo La verdad yo no creo Pero no sé Espero que no Porque tu mamá Ya nos dijo Bueno le dijo Quiero la segunda Ya para tu Inchi broma Ajá No creo que lo haya dicho Así como por No sé Ah es que no lo sé Por eso Por eso estamos preguntando Entonces a lo mejor Ni se ha dado cuenta ¿No? Pues a lo mejor Pero no sé No creo que haya dicho La verdad Cuando tu mamá Te empieza a platicar Todo Fíjate que habló Una mujer Y dijo bla 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 ¿En qué tono Te lo dijo? ¿Realmente molesta? ¿Si se la creyó o no? Si No Si se la creyó Si O sea como Aparte por el La entusión De los mensajes Pues ¿Y Gilberto? ¿Qué hizo? No pues estaba ahí Nada más como Menso Escuchando lo que decía Y tratando de averiguar Averiguar quién era Oye ¿Por qué? Si no supo Ni por dónde Le lloró No debe ser un tanto Bueno ¿Y cómo te llevas tú Con Gilberto? No yo no le hablo La verdad no No nos llevamos Ah ¿No tienes buena relación? No Con él no Desde que empiezo Y cara me dices Isabel Soy la amiga Bueno ¿Qué la amiga? Bueno ¿Bueno Isabel? Si Ah Hola Hola Mira Quería ver si me regalabas unos minutos para hablar contigo ¿Quién eres? Mira Creo que tenemos un tema en común de que hablas A una persona en común Que suena a Gilberto Ajá Bueno pues quiero que hablemos sobre Gilberto Soy la pareja de Gilberto Sí Y quisiera platicar contigo Eh Pues soy esa persona que él frecuenta Ajá Con la que se escribe Con la que tiene intimidad Con la que comparte ya una vida Una relación Ajá Y sí pues Si quisiera hablar con él Contigo más bien Este Pues porque ya sabe el Pancho que le armaste Porque yo sé que él no se atreve a decírtelo Ajá Pero si él no se atreve Pues yo sí lo voy a hacer ¿No? Ajá Porque tengo que defender lo que es mío Ah Y poner Sí claro Y poner las cosas claras Ajá Y ahora más que nada Porque yo le voy a dar algo que tú no puedes dar ¿Para qué te lo vas a dar? Claro Por ello Voy a luchar por lo que es mío Porque estoy embarazada Tú nunca pudiste Ni podrás Darío Segura que nunca pudiste ¿Cómo aseguras de algo que no sabes? Porque no existe No existe No existe No existe Él me lo contaba ¿Cómo tengo el valor de hablarme? Y decirme ¿Cómo tengo el valor? Porque estoy defendiendo a mi hombre A mi Gilberto Es tu hombre Claro Y ahora a nuestro hijo que viene en camino Lo juraste Claro Lo juró Él juró que no había nada ¿Por qué? Él no sabe cómo decir que no había nada Y lo juró por la santa Así solo ¿Me tiene lástima? Él me tiene lástima Porque estás vieja ¿Me tiene lástima? Claro Porque estás vieja Porque no sabe cómo decirte las cosas ¿Qué te inviste en un espejo? ¿Qué tú? Mira Yo soy mucho más joven Date cuenta Supéralo Analízalo Tú le llevas como 12 años Eres una anciana Ajá Eres muy jovencita, ¿no? 11 años Solo está contigo por costumbre Por tristeza Por lástima Solo por eso ¿Lo estás contigo por eso? Claro Mamacita Es difícil aceptar la vejez Tú estás vieja Entiéndelo ¿Sabes cuál es tu lugar? Ya me había hablado Dedícate a tus hijos y a tus nietos Porque a él está fastidiado de vivir En donde vive una hija Con unos nietos Y él tiene que formar parte de una familia Que ni siquiera es su familia Yo le voy a dar una familia Que realmente va a ser su familia Tú no lo pudiste hacer con él Con 20 hombres O 5 hombres O quién es algo Con dos hombres Me abriste las patas Lo pudiste hacer Pero con mi Gilberto No lo pudiste hacer ¿Qué estoy hablando? Porque él te está escuchando Y está mirando Mi amor Ya no lo niegues Tú solita te pusiste la soga al cuello Y solita Solo por qué me la puse solita en mi cuello Que la estúpida y babosa Que te rebata Por tener a Jasmín en tu casa Tú estás perdiendo Tú lo perdiste No la amante Porre Porre Esposa Esposa Espíjate que tú Te has visto en un espejo Para poder sentirte mujer Y tú te metes con uno más chico que tú Para sentirte mujer Porque ya sabes No lo que no es tu vida Acepta tus años Si me dieras No verías lo que soy Ajá ¿Chaparra? ¿Gorda? 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 ¿Sí? Mira ¿Chaparra, gordo y morena? ¿Y aparte me dice que le... Pero si él está en media A sus patas peludas ¿Sabes qué se tiene? ¿Y sabe qué se tiene? ¿Por qué no se ve pelo en las piernas? Él está cansado de sentir tus piernas peludas A ver, por ejemplo ¿Quién es mínimo? Él me lo contó A ver, ¿cómo es eso? A ver, dímelo ¿Cómo es eso? Porque eres una gran estúpida Pero... De seguro tú le diste toloaje Estás bien pendeja Yo no soy de esas Y te puedo asegurar Te puedo asegurar Un consejo de mujer Estás bien pendeja Y no con la familia Que tú deseas vivir Tú eres una gran anciana Eres una abuela Dedícate a tejer bufanditas No, no, fíjate que no soy Ningún servicio Sí, te lo puedo asegurar Que me vas a conocer Y te vas a arrepentir De esto Es que ¿sabes qué? Tú tienes que Sentarte a hacer bufanda Sí, porque Sí, mi abuelita Sí, porque Eres tontita Sí, porque Gilberto no te lo hace en la cama Como me lo hace a mí ¿Eh? Dile a Ángel, Gilberto Te estoy hablando así Te está hablando así Pásame Isabel Pásame Isabel, amor Dile eso Dile Pásame Isabel Pásame Isabel, amor Si tú no te puedes enfrentar a ella Yo lo estoy haciendo por nuestro hijo Pásamela Un asunto entre ella y yo, mi amor A ver, ahí está ¿Cuál hijo? El hijo que estamos esperando ¿Cuál? ¿No eres suficiente mujer Para enfrentarme? Ay, sí, claro Eres anciana Y con tus achates Te puede pasar algo No te preocupes, Gilberto Yo voy a defender Nuestro amor Porque yo sí soy suficiente mujer No como esa anciana Que tienes ahí Con toda la piel arrugada Yo estoy arreglando Lo que tú no puedes arreglar ¿Quién eres? Pásame Isabel Tú bien sabes quién soy, amor Déjame mentir ya Pásame Isabel Es un problema entre Isabel y yo Si tú no lo pudiste hacer en su momento Yo lo estoy haciendo ¿Ya viste tu falta de carácter? ¿Viste? Lo que provoca Por tus miedos Por tu lástima con esa vieja ¿Cuál lástima? La lástima que le tienes a esa ruca Pero ¿cuál? ¿Por qué tomas? ¿Por qué tomas? Porque no la puedes ver bonita sin el alcohol Por eso Por eso Pásamela Lo enfrentemos ella y yo No Pásamela No tengan miedo No, no tengo miedo Está Pásamela Está en altavoz Por eso Pero yo quiero hablar con ella Por eso Te estoy escuchando Quiero hablar con ella Te estoy escuchando Pásamela Por eso Te hablo ¿Quién eres? Viejita ¿Ya me estás escuchando? ¿O necesitas que te digan lo que estoy diciendo? Ay, sí Porque ya no Ya no te funcionan bien tus oídos, ¿verdad? Si no me contestaste antes, estúpida ¿Mhm? Dime, ¿por qué no me contestaste antes? Antes ¿Por qué? Porque no es como tú quieras, abuelita Ya se tarda No 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 Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El panda sombrano ¿Cómo es que? Otra Comenzamos La almohada ¡Muerde! El panda es bien jotote El panda es bien jotote El panda es bien jotote La almohada Un animal El panda sabe bromear Saca de su boca pura monstruosidad de un animal El panda sabe bromear Todos lo conocen porque es internacional ¡Muida! Panda show genial Sabe ya cuidar Panda show es nuestro estandarte nacional ¡Muida! Panda show genial Sabe ya cuidar Panda show es nuestro estandarte nacional ¡Muida! Yo sé cómo hacer que tu jefa sude y se ponga a temblar y yo la mece ¡Muida! 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 El panda es bien jotote El panda es bien jotote El panda es bien jotote ¡Muida! 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 La explicación va a ser una bromita diferente porque Arturo, que es la persona que habló junto con su esposa Dulce, que le van a hacer una broma a Isabel, la suegra, no está en línea y ahorita les vamos a explicar por qué. Un saludo a Biol de Gunda, que es la que va a hacer la bromita. ¿Qué onda, Biol de Gunda? ¿Cómo estás? Hola, pandita. ¿Bien? ¿Y tú? Esta es de las que te gusta. Tienes que hacerte a inventar a una mujer. Pero lo bueno o lo malo, cuidado, porque es una anciana. Es una mujer madura y las maduras son las más peligrosas. Explico y entramos en contexto. Arturo nos dio la explicación antes del corte comercial. Él ahorita acaba de ir a la dirección donde vive su suegra, que se llama Isabel. Isabel tiene una relación de 11 años, con un hombre aproximadamente 10 años menor que él. O sea, que Isabel aproximadamente está en los 48 años y Gilberto está en los 38. Si quitamos 11 años de relación Biol de Gunda, entonces la señora tendría por ahí de 37 y él tendría por ahí de 28 años, no más o menos, no 29, ¿no? Más o menos. Si lo agarró bien Poyuelo. Ahí les va. Isabel tiene 5 hijos, pero de diferentes hombres. Según recuerdo, son tres hombres diferentes. Ahora, como antecedente. Acaban de tener un pleito, porque de eso se trata la broma, donde Gilberto estuvo recibiendo llamados o mensajes de texto de una mujer. De una mujer X, que no sabemos el nombre, porque todo parece indicar que él tuvo intención o no sabemos si tenga romance con una mujer más joven, obviamente, que él. Esto ocasionó una bronca, choncha, tal grado que Isabel, ese día del pleito, se sale de la casa conyugal y se va a dormir a una de las casas de una de las hijas. Al parecer, todo ya está como algo arregladón. Ahí es donde viene la idea de la broma de Arturo y de Dulce, de este matrimonio, para la broma a Isabel. Al parecer, Gilberto y Isabel llevan una relación estable, aunque Gilberto ya no está tan contento con esta relación. Y porque lo digo, uno, pues bueno, ya he mencionado de los mensajes extraños que ha tenido. Dos, en la casa conyugal vive una de las hijas de Isabel, una niña que se llama Yasmín, de aproximadamente 30 años, que tiene cuatro hijos. No sabemos si del mismo hombre, pero tiene cuatro hijos, está siguiendo los pasos de la mamá, pero pues obviamente él está en cómodo porque, pues no solamente no puede tener una buena relación y convivencia con la pareja, no puede tener buena intimidad, sino también aguanta a los cuatro chamacos y no son suyos, está jugando. Él también ha manifestado que ha querido tener un hijo. Pero Isabel, por su edad, 48 años, casi 50, creo que ya no le es posible darle el hijo. Bueno, entonces, Viol de Gunda se va a hacer pasar por una mujer. No tenemos nombre, ¿verdad, Viol de Gunda? No, Juanita. ¿Qué nombre te vas a poner? Fernanda. Fernanda, pero en caso de que lo pregunte, si no, no lo digas. Se va a hacer pasar por una mujer solamente para advertirle que está embarazada, que tiene seis semanas de embarazo, que ella sí le va a poder dar a Gilberto lo que ella no ha podido darle, y le vamos a pegar por el lado de la edad que ella ya está viejita, que ya lo aburre, que ya no aprieta, que ya no... Todo lo que se le ocurra, Viol de Gunda. Ahora, para esto, ¿por qué no está Arturo? Precisamente, como Gilberto no sabe de la broma, lo que hicieron es ir a casa de Isabel, Arturo y Dulce la sacaron, está ahorita arriba del vehículo de Arturo, y ahí es donde va a recibir la llamada Isabel, pues para que no esté en casa, y bueno, pues, no, estamos ahí con que Gilberto, mira, me están llamando, ¿por qué él está aquí, no está aquí? Creo que lo expliqué bien, ¿verdad, Viol de Gunda, o no? Sí, muy bien, pandita. Y bueno, ¿tú ya sabes lo que tienes que hacer entonces? Sí, pandita. ¿Alguna pregunta? Pregúntame, pregúntame. ¿Algún detalle que se te vaya? Creo que no, pandita. ¿Segura? Sí, sí. Mírame fijamente el teléfono, no te vayas a amargar. Ok. ¿Lista? Lista, pandita. Pues marcamos las bromas, era este miércoles, en el Panda Show. Bromas. Pregúntame, vamos a volver a amargar, porque entró muy feo ese híbrido. O sea, ya está como una vez pasada. Pero con mi mamá sí. No, 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 claro, pero bueno, pues es la pareja que tu mamá desde hace 11 años, ¿no? Sí, pero no, por su alcoholismo y por todas estas cosas, como que no, 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 no llevamos bien. Mira, te voy a comunicar con tu mamá. Ajá. Te voy a pedir que hables con ella. Ok. ¿Qué pasó, mamá? Y me quedo muy preocupada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ella, si ella te dice, no, pues estoy así, así, asalzado, ya va, lo vamos a ver qué onda. O si no te va a decir, oye, esa bromita que me hicieron, bla, bla. No, no, es bien buena onda, la verdad es muy tranquila. No creo que se vaya a anotar. O sea, a lo mejor sí, pero se le va a pasar. Vamos a checar ahí el temporitmo. Entonces te voy a comunicar con ella de un número privado o de un número público. Sí, va. Ok, vamos a marcarle. Y tú entras, mamita, ¿cómo estás? Me quedé preocupada, ya voy en camino. ¿Cómo estás? Ok. De su respuesta es eso. ¿Dónde vos? La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ya lo apagó, güey. Ay, aquí te apagó. No, 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 no. ¿Y se le marcó otra vez? Sí, le voy a marcar otra vez. ¿No tenemos otro número de respaldo? ¿El de tu hermanita? No, no lo sé. ¿No te sabes el de tu hermana? No. No chifles, que es cantada. Busón de vos. No, es que le apagó. La llamada se cobrará al terminar. A ver, égale, égale, a ver si lo contigo. A ver, vive ahí, Gilberto. Sí. Vive tu mami Isabel. Ajá. ¿Tu hermanita estaba, tu hermanita? ¿No es Yasmín la que tiene cuatro hijos? No, no, es otra hermana. Oh, qué. Esa hermana que estaba ahí es más chica. ¿Y Yasmín estaba? No, no estaba. Ajá. Pues sí, vamos a hacer. Busón de vos. La llamada se cobró. No, chancruda, ya lo apagó. Está la apagó. Sí necesitamos el teléfono de tu hermana, porque si no, ¿cómo le vamos a decir que sí es broma? Yo aún se lo estoy pidiendo a mi otra hermana, que creo que ella sí se lo sabe. A ver. Mira, ahí están los mensajes. Se vive, se ve que, se escucha que vibra re bonito. Oye, Fanny, independientemente de todo, somos súper fans de tu programa. Siempre, siempre lo escuchamos, siempre. Muchas gracias, Arturo. Vales mil, eh, la neta. Sí, nunca cambio, nunca cambio. Nunca cambio, güey. Oye, si no se van a tener que regresar al cantón, porque no podemos dejar así la llamadita, ¿eh? Sí, ahorita, mi hijo, ya se está moviendo dulce. Ay, en serio, ay, qué rico. Ojalá. Ojalá. Y en el auto es más atrevido. Sucio. Ya le he llamado al programa. Oye, y luego ya escuché que le encanta lo del vibrador. Hasta la patita levanta. Ay, sí, no, cuando déjame decirte que andábamos en Europa y por ahí compramos un vibrador, ya luego te contaré esa historia. Ay, ¿y lo ocuparon? Pues, no, sí, pero ya los venden como si compramos una Coca-Cola en la calle, ¿no? Perdón, ¿eh? ¿Dónde compraste ese vibrador? Ah, no, en Venecia, en Venecia, en Venecia. ¿En Venecia? Sí, ya lo compraste, como si compraste una Coca-Cola. Ya tenemos el número. Ya tenemos el número panda. A ver, dámelo, dámelo, dámelo. ¿Qué es? 55. 55, estamos anotando el número telefónico de la hermana para que Dulce le pida a la hermanita que le comunique a la mamá y ya se vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda, producción? Porque sí tenemos que decirle que es broma. Ojo, vamos a marcarle a la hermana. Ya le dices que te la comunique. Ok. Y ya le dices, mamita, ¿cómo está? Va, vamos. ¿Por qué no quiero cerrar el programa? Sí, no. Sí, no. Yo tampoco quiero que te quede. Va, va, va. Yo me conteste. ¿Cómo se llama la hermana? Evelyn. ¿Cómo se llama Evelyn? Eres nuestra última esperanza. Ok, no contesto. Busón de bus. La llamada se contó. ¡Guau! ¿Qué edad tiene Evelyn? ¿Es el mismo número de donde le marcaste a mi mamá? No, otro. No contestó. No, no contestó. Te preguntaba qué edad tiene tu hermanita Evelyn. Tiene 16 años. Ay, tan chiquita. Sí, está chiquita. Nada más chica. A lo mejor no contesta desconocidos. Ok, de este teléfono que estamos hablando es el teléfono de... Busón de bus. Arturo. De la llamada. Ok, ¿tú tienes tu teléfono a la mano? ¿El tuyo? Sí, aquí lo tengo. Márcale a tu hermana de tu teléfono y ponle altavoz, por favor. A ver. A ver si te responde tu número y dile, oye, se me está acabando la pila, te estoy marcando de... Otro teléfono de Arturo. Contéstame. Sí. A ver si de cuenta... A ver si te responde. En el caso de Marco, voy, voy, voy. Tenemos que buscar todos los recursos. También hay que checar qué onda con Rodrigo. No, no, no contesta Rodrigo. Uy, chala. Sí. Digo, porque tenemos que conseguir el perdón de Aurelio Casillas. ¿Y del Dr. House? ¿Y mandarle bien la dirección del Prision Break? Ya le estoy marcando. Ok. Ahí está, ya estamos oyendo. Chido. Si no te contesta de tu número, estamos perdidos, ¿eh? Ojalá que sí. Oye, chale, ¿qué te contesta? Si se llama con mi mamá de mis tres. Bueno. Hola. Oye, ¿me pasas a Isa, por fin? Esto no es una familia, que es igual que era. Pásamela, por mi cantito. No le dijiste nada, ¿o sí? Pásamela. ¿Qué le vas a marcar de tu número? ¿Qué le vas a marcar de tu número? ¿Qué le vas a marcar de tu número? A tu hermana. Ok. Bueno, cuélgale, cuélgale. Cuélgale a tu hermana. ¿Ya lo colgaste? Oye, te marco de otro número porque ya se me va a acabar la pinta. ¿Me contestas? Vale, bye. Va, le marcamos el caliente porque ya te va a pasar a la mamá. Sí. Para que escuchemos bien y aparte le podamos explicar. Marco, rapidísimo que se nos fue el tiempo. Ok. ¿Ya viste cómo contestaba? ¿Qué le vas a marcar de tu número? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Si no lo quisiste hacer, pues ahora te aguantas. ¿Ok? ¿Por eso? ¿Quién es? Dime su nombre. Por favor. Por favor, Gilberto. No, tú lo sabes. Yo no sé por qué sigues mintiendo. Yo sí me estoy enfrentando. ¿Ok? ¿Ok? Eso es problema entre Isabel y yo. Así que sí. ¿Qué es lo? Conténtame, abuela. ¿Te escondes detrás de Gilberto? No, es que esconde, pero después... No, bueno. ¿Qué mujer eres? Claro. Sé que estás actuando así por miedo. Gilberto, no quiero hablar contigo. Después lo platicamos. Quiero hablar con la ruchita. No le va a pasar nada. Ok, ya después hablaremos tú y yo. Pásame, Isabel. Bueno, que me estoy diciendo que soy Gilberto. Pásame. Pásame, Isabel. No, pero... Yo no quiero hablar contigo. Ya sé que te da lástima hacerlo, pero por lástima no vamos a perder nuestra relación. O sea, pásame. Pero cuál relación, ¿me entiendes? Pongo lástima, no tengo miedo. Estoy enfrentando las cosas. Me estás hablando, me están hablando que yo y que la chingada. Por eso te digo, yo no tengo miedo. Ya, relájate, luego te pones mal. Ándale, ya pásame a la viejita. No le va a pasar nada, ya es una ruca. A ver, Isabel, ¿te escondes detrás de los pantalontitos de Gilberto? ¿No puedes enfrentarme? ¿O qué? ¿Eh? Te estoy escuchando, no te está. Ay, me está escuchando. ¿O sí escuchas, anciana? ¿Sí puedes escuchar, gallinita? Ay, creo que te sentías muy fuerte y muy pregona. No soy más mujer que tú porque yo te enfrento. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Escondida detrás de Gilberto? Gilberto, no es tu problema. Ya cállate, ¿sí? No quiero hablar contigo. No quiero hablar con tu abuela. O sea, que menos mal que estés teniendo tu amor y que es tuyo y que te quiere y que te adora. Y a ver, ¿qué pasó? Te estoy demostrando que tengo las verijas bien puestas. ¿Eh? Está diciendo que ni siquiera te conoce, no sabe ni... Ay, pues porque tiene miedo y porque tú estás ahí, anciana, porque le da miedo que te vaya a dar un paro. ¿Tiene miedo por qué? Pues porque, por lástima, ¿sí? Claro que yo no tengo nada, gran estúpida. Ay, estás vieja, acepta tu edad. Acéptala, eres de su manciana. Mejor ponte, ¿qué te digo? Ponte a jugar con tus nietos y deja de fastidiarlo. ¿Cuánto tiempo tiene saliendo con él? Te voy a decir algo. Supe del día que nos escribimos, ¿cómo hiciste tu ferrinche? Ay, que hasta la viejita se fue con su hija. ¿Ahora qué hará? ¿Ahora qué hará? ¿Te vas a salir otra vez? ¿Vas a ir abajo de un puente, abuelita, o a pedir limosna? No, no, no voy a ponerle ni un puente, ni mucho menos. ¿Ahora sí muy fuerte? Muy fuerte porque está él. ¿Por qué no te vas a un asilo? ¿Eh? ¿Por qué, abuelita? Ahorita muy fuerte, ¿no? Pero la vez pasada tu ferrinche. Ay, me voy con mi hija. Por favor, ya me des una quinceañera, abuela. Estás ruca, ya. Madura. ¿Eh? Vete a un asilo, ese es tu lugar. Ahí te pones a tejer gorritas y guanditas para tu nieto. Cuando sepa quién, dónde vives y dónde tú, pobre de ti, no te la vas a sacar. Ay, qué miedo, abuela, y si se te rompe un hueso, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer conmigo? Claro, si se te rompe un hueso. ¿Sabes qué? En fin, cuando no es que mi hijito de Friberto, niño, te mandaré una fotito. Un chocolatecito. Si es hombre, te manda el chocolatecito. Eres una estúpida y una cinica. Y tú eres una ruca, tú eres una vieja, eres una vieja. Vieja, tu puta madre. Ay, mamita. Hola, mamá. Mami, ya. Se te va a caer la dentadura, bichita. Adiós, abuela. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Ay, Dios, abuelita. Ay, Dios, abuelita. Fíjate, en el libreto no estaba, aquí iba a estar Gilberto. No, no, pana, ella estaba ahí y hoy no, pana. Ahora, yo lo expliqué porque en teoría, y por eso es que no estuvo Arturo para darle explicación, porque ella, él y ella llegaron a la casa de Isabel precisamente para sacarla del domicilio y nosotros empezar la broma. En eso se quedó, pero no sé qué pasamos. No sé qué pasó. Vamos a marcarle a Arturo para ver qué onda, a ver si están en la paz. ¿Qué pasó, Arturo? Aquí estoy, es que se cortó la comunicación, luego les marqué, pero aquí estoy. Pero espérate, ya le hicimos la broma. Sí, ya la sé, la traigo aquí en el coche al ladito. Oye, pero Gilberto está ahí, güey. No, ya la sacamos de la casa. Es que desde antes les dije que Gilberto estaba allí, por eso la íbamos a sacar en el coche. A ver, yo ya me perdí, porque en teoría, y por eso colgamos, es que tú ya ibas a estar con tu suegra, ya estabas en la casa. Sí, ya estaba allí. Bueno, nosotros empezamos ya la broma, como quedamos, como va muy bien, pero de repente pues puso a Gilberto en la línea. Sí, es que el de Gunda me dijo que me esperara un momentito y ahí estuvo la confusión. Pero aquí ya la saqué, ya la traemos aquí en el coche, ya la sacamos de la casa y yo estoy aquí viéndolas. Ok, y Gilberto, y Gilberto. Lo dejamos en la casa. Ok, ¿en cuánto tiempo vas a estar solito con Isabel? Este, en 30 segundos. Ok, bueno, entonces cortamos y vamos a hacer la marcar, ¿ok? Ok, órale pues. Perfecto, ya está. ¡Chale! ¡Qué confusión tan confundida, ¿verdad? Ok, vamos a marcarle con el pretexto de que ¿por qué te colgó el teléfono? Ok. Ok, Dios de Gunda. Aquí va a ser bien interesante ver la reacción que pueda tener estando con Gilberto y no estando con Gilberto. Ahora, me llama la atención porque yo pensé que, de acuerdo a lo que nos dijo Arturo, que iba a ser una mujer de carácter y que iba a defender a su hombre, pero de repente se replegó y aventó al Gilberto. El Gilberto obviamente a mí me llama la atención, yo no sé si tenga con la...